Hola, soy Tracy Tokahama Espinoza. Soy docente en la Universidad de Harvard and the Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. También soy editora asociada con Nature Partner Journal's Science of Learning. Es una revista indexada sobre las ciencias del aprendizaje. También tuve la oportunidad de ser parte del panel de expertos de la OCTE para revisar las destrezas necesarias para el docente moderno. Y yo he enseñado todos los niveles de educación de kindergarten hasta la universidad. Es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto. Esperamos que ustedes se unan a nosotros para cambiar la formación docente en América Latina. ¡Gracias!